Buenos días, Rachel. Qué gusto saludarte a ti, a todos los compañeros en el equipo de realización de la revista, también a la teleaudiencia. Además, un saludo a los equipos de realización del sistema de la radio cubana y a los oyentes que en toda Cuba sintonizan la señal que se origina en vivo. Estamos como cada amanecer en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. La radio y la televisión unidas para actualizar el país sobre el comportamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Compañeros, desde antes de las 11 de la noche de ayer, desde antes de las 11 pasado meridiano, el sistema ha logrado servir las demandas de energía del país. Es decir, que desde antes de las 11 de la noche, cero apagones en Cuba por déficit en capacidades de generación. La tendencia en la operación del sistema en la jornada de ayer, este 26 de julio, en una tendencia positiva. Pero con más elementos de lo que aconteció en las últimas 24 horas y, muy importante, lo que se estima, se pronostica para esta jornada de sábado, estos detalles nos trae el Director General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días. Bienvenido. Buenos días, para ti, Bernardo. Un saludo para todos los televidentes y los realientes. El día es pronosticarlo que no hubiera afectación durante todo el día y así ocurrió. Se pudo ocurrir la demanda en un mediodía y la afectación comenzó a las 8 y 9 minutos de la noche. Es decir que todo el día estuvo sin afectación al servicio y a partir de las 8 y 9 minutos de la noche se empezó a afectar. Hasta las 10 y 54, son 2 horas y 45 minutos, que hubo afectación al servicio en el país. La máxima afectación llegó a 90 minutos. Es decir que el día de ayer la afectación fue baja y ocurrió únicamente en el horario correspondiente a la máxima demanda. Ya a las 10 y 5, a partir de las 10 y 54 minutos de la noche ya no había afectación al servicio. Entonces, sería vaciar la nación. Así estamos en estos momentos. Es decir que no hay afectación y vamos a mantener así una afectación durante el día. Quiere decir que hoy también estamos estimando que en el horario del mediodía transcurra sin afectación al servicio y la afectación al servicio ocurra ya a finales de la tarde de hoy. Quiere decir que el comportamiento de hoy es bastante similar a lo que es el día de ayer. La afectación estamos estimando la por encima del día de ayer, pero siempre concentrado en el horario de la máxima demanda o que tenemos disponibilidad suficiente para subir la demanda en el mediodía. Por supuesto, siempre decimos de mantenerse las condiciones que tenemos de disponibilidad en el sistema porque siempre existe la novedad de alguna variación en la disponibilidad y también que el comportamiento de la demanda pronosticado tenga alguna variación respecto al pronosticado. En esa condición, la afectación solamente se concentrará en la hora de la máxima demanda que serán 230 megawatts de afectación máxima, por supuesto con posibilidad de cubrir la demanda en la próxima madrugada. En el día de ayer el comportamiento de la generación base del sistema fue bueno, tuvimos más de 32, digamos ahora, que se produjeron en el día de ayer con la generación base del sistema, que es la generación térmica de 28.8, que es lo que habíamos previsto para el mes de julio, que es decir, el comportamiento fue positivo. Ya no tenemos unidades que están en mantenimiento, unidad número uno de la terminal de 361 en el norte ya está en servicio. Y tenemos dos unidades que están en estos momentos de la vida, pero el comportamiento general de la generación térmica ha sido por encima de lo que habíamos pronosticado de 28.8 gigawatts. Ayer se hicieron más de 32, y ahora también en el GAS está cumpliendo los pronósticos, la generación móvil, las centrales de Maldimoba, quiere decir que el comportamiento es diaria de la generación fue positivo. La generación distribuida sí estuvo protegida por lo que habíamos explicado el día de ayer, que tenemos un déficit importante de 10 para la generación distribuida, pero de alguna manera fue compensado por el resto de las tecnologías que sí se comportaron, incluso por encima de lo que habíamos pronunciado. En la entrevista, el resultado de que las afectaciones al servicio el día de ayer fueron dos horas de 45 minutos y la máxima afectación llegó a ser 90. No hay agua en el horario de la máxima de agua. En resumo, para el día de hoy no debe haber afectación al servicio. Durante todo el día, la afectación debe comenzar a finales de la tarde y ya a finales de la noche. Ya debe también restablecerse el servicio en todo el país y la madrugada se va a poder cubrir en la próxima madrugada del comienciente. Antes de salir al aire, el director general de la Unión Eléctrica, el ingeniero Alfredo López Valdés, nos comentaba que la máquina número uno de la termoeléctrica, Ernesto Guevara de la Serna, en Santa Cruz del Norte, sincronizó nuevamente con el sistema después del mantenimiento prolongado que ha recibido ese bloque. que usted lo ha señalado en otras ocasiones, han sido días de mucho trabajo. La operación del mantenimiento abarcó fundamentalmente el área de la caldera y ha sido positiva la entrada de la máquina número uno de Santa Cruz del Norte. Sí, por supuesto, es ya la única unidad que nos quedaba el mantenimiento, que ya dijimos que en el mes de julio se iba a incorporar el sistema, ya lo hizo. En el día de ayer, por supuesto, siempre hemos explicado que después del mantenimiento prolongado, siempre lleva algún nivel de ajuste de la unidad, pero en este momento nos entregamos energía al sistema eléctrico nacional y, por supuesto, que es una condición positiva. Ya no tenemos unidad en mantenimiento y realmente las averías que hemos tenido en estos últimos días han sido bajas. en la generación base, que siempre existe la probabilidad de avería en este tipo de generación y en todo. Siempre hay probabilidades de avería que, por supuesto, se resolverá en el menor tiempo posible, pero la producción que se ha tenido en la generación base del sistema ha sido buena. El día de ayer, les repito, más de 32 y ahora, que realmente es una producción importante al crear el sistema eléctrico nacional y eso se traduce directamente en la reducción de las apropiaciones de servicio. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a usted, al compañero Alfredo, al equipo que está en este minuto en el Despacho Nacional de Cargas. Gracias a todos por esta actualización y, como lo ha explicado el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, para esta jornada de mantenerse las actuales condiciones en el sistema eléctrico nacional, no se prevén afectaciones, no se prevén apagones en el horario diurno. Tampoco ocurrieron apagones en la madrugada y en estas primeras horas de la mañana. No se prevén afectaciones en el servicio en el horario diurno. En la noche, en los instantes de máxima demanda, la afectación estimada estará en el orden de los 230 megawatts. Gracias, Rachel y compañeros de la radio, en la información directamente desde la Unión Eléctrica. Siempre agradecemos a la teleaudiencia y a los oyentes la atención prestada. De inmediato, la señal regresa a estudios.